Anota, música, teatro, cine y literatura, el programa de agenda cultural, más notas y bandas en vivo. Por el gran multimedia de la provincia de Santa Fe. Bueno, decíamos que habíamos empezado hablando de cine en esta fecha tan particular, más el 22 de marzo, que vamos a terminar hablando de cine, porque si bien no es hoy, es mañana, 23 de marzo, un día muy particular para puntualmente una producción, una película santafesina, que se va a estrenar en 25 salas distribuidas en todo el país. Es una película que ya viene teniendo un recorrido, que ya viene teniendo incluso reconocimientos y premios en diferentes lugares del país. Estamos hablando de Rinoceronte, ese es el título, y están con nosotros aquí en la octava nota, Arturo Castro Godoy, que es el director, y Diego Cremonesi, que es uno de los actores, un protagonista de la película. Arturo, Diego, gracias por haber venido, por estar presentes aquí en la octava nota. Bueno, para charlar de esta película que tiene tal vez como particularidad, no sé si cuánto se destaca o no en la trama, que fue filmada durante la pandemia. Sí, en la trama no se ve, por suerte, porque basta de hablar de la pandemia, pero sí, filmamos en el 2021 acá, en la ciudad de Santa Fe, y bueno, fue complicado, siempre hacer una película es complicado, pero esto fue como un ingrediente más ahí al que tuvimos que adaptarnos. Por suerte salió todo bien, no tuvimos contagios, filmamos con protocolo y qué sé yo, pero fue como una cosa más que tuvimos ahí que afrontar. Claro, fue como sortear otra cosa más, ya hacer una película es complejo. Con Ailu, la semana del 8M, el día del 8M tuvimos de invitada a Vicky Saez y demás, charlando, que sé que también es muy conocida acá en Santa Fe, porque bueno, el cine en Santa Fe tiene como su lugar en el ISCA y tiene como un nicho también donde todos más o menos se conocen, como en el teatro, que nos conocemos todos acá en Santa Fe. Y bueno, nos contaba un poco esto de la complejidad de filmar una película, lo que conlleva el trabajo anterior y demás. Recién decíamos que la peli se estrenó el año pasado, que tuvo, se estrenó su preestreno, digamos, su estreno para Festival de Cine y demás, ya tuvo su reconocimiento y ahora viene a lo que es la sala, a lo que es el público real. Acá vienen a mostrar las camisetas de la cancha. Exactamente, sí, claro. Estuvimos el año pasado en algunos festivales en Europa y en Norteamérica, la película fue muy bien recibida y ahora estamos en este momento en el que es como el momento más lindo, que es el de poder compartir en la sala con espectadores de a pie, podríamos decir, y de poder proyectarla también en Argentina y en Santa Fe, sobre todo junto al elenco, junto al equipo técnico, junto a un montón de gente que apoyó el proyecto cuando era tan solo un proyecto y que son en gran parte responsables de que la película sea una película hoy, así que muy contentos ya de este momento. Bueno, Diego, a vos te toca un rol casi protagónico en la película, ¿no? Contanos un poquito justamente de qué va la historia, estamos viendo algunas imágenes allí. Sí. Bueno, en realidad, en honor a la verdad, el protagonista es el niño, es Vito, Vito, este niño santafesino que es un talento bárbaro y creo que ha sido un hallazgo por parte de Artur y del casting y siento que me toca acompañarlo. Y desde ese lugar para mí fue un desafío porque Vito no es un chico que sea actor, digamos, ¿no? Es su primera experiencia como actor, con semejante papel, con un protagónico, entonces, desde el lugar también como chabón, digamos, esta cosa de laburar con un pibe, con poca experiencia, acompañarlo, tratar de dar una mano desde ahí y encontrar un código común y algo que, digo, el cine es muy alcahuete, si pasa algo se ve y si no pasa nada también se ve. Y creo que acá había un desafío grande que era poder trascender esas limitaciones, por decirlo de algún modo, y encontrarnos, encontrarnos con Vito, encontrarme yo con él, con la película, con todo lo que proponía el guión. Creo que es un guión que ya desde la gestación a mí me había seducido mucho, me parecía una historia realmente sensible y profunda, necesaria, y me daba muchas ganas de poder ser parte. Estoy realmente entusiasmado con el estreno. Es de las películas que más cariño le tengo. Por mí, decilo. Por él. No, bueno, algo del vínculo que se ha generado vino después del interés, ¿no?, y de la propuesta y de la invitación. Realmente lo primero que me convocó fue el guión, luego ver la película que Arturo ya había filmado, que se llama Aire, que es una película hermosa, que si no la vieron la pueden ver, con Julieta Silber, también firmada acá en Santa Fe. Y bueno, para mí fue siempre un sí, y la pandemia nos impidió durante un año saber qué iba a pasar y por suerte pudimos nuevamente sortear todos esos obstáculos. El proyecto ya estaba, ya se terminó trabajando desde antes, ¿no? Sí, se interrumpió, se iba a filmar, se interrumpió por pandemia, con todo lo que eso implicaba, después no saber si la película iba a poder hacerse y después si se podía hacer, si todos íbamos nuevamente a coincidir o si los laburos que iban apareciendo nos quitaban de la cancha. Y yo tenía muchas ganas de hacerla y por suerte lo pudimos hacer y fue para mí muy, muy, muy gozoso. Yo estoy muy, muy contento con lo que pude hacer acá y lo que pude experimentar también, ¿no? Yo, chicos, los invito sin hacer ningún spoiler, porque estamos hablando de la película, el guión, lo que llevo, me interesó, pero ¿de qué va la peli? Un poquito sin hacer ningún spoiler demasiado grande, sino lo que diría una sinopsis de un cine. Bien, mueren todos, nada menos. Apocalíptica la película. La película cuenta la historia de Damián, que es un chico de 11 años, que viene de una familia, digamos, un trasfondo ahí de negligencia, de violencia, como en un contexto difícil, y es llevado a vivir un hogar por intervención del Estado. Ahí en ese lugar un poco tiene que adaptarse y la película onda en esos primeros días de este chico, acostumbrándose a una vida completamente nueva, teniendo que dejar obligado todo lo que conoce, todo lo que era propio de él, que más allá de que era un contexto difícil, es todo lo que conoce, es todo lo que era suyo. Y bueno, ahí un poco acompañado por un trabajador social, que está interpretado por Diego, y que tiene también como una historia familiar y personal parecida a la del chico, se da este juego como de espejos, en el que él comienza a aprender qué es esto de estar acompañado, qué es esto de sentirse por primera vez no tan solo, y qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que puede hacer de ahí en más. Bien. Ahora vamos a andar un poquito en la otra parte, en cómo llegó el proyecto a Arturo, y al equipo, y en sí a la productora. Bueno, es un proyecto en el que venimos trabajando hace muchos años, que pasó por muchas versiones, que pasó por mucho trabajo, por un laburo como de investigación muy grande al principio, como para entender exactamente cómo funcionan estos lugares, los hogares, cómo son estos operativos en los cuales las infancias que están en estos contextos vulnerables son de alguna manera llevados a hogares de niños, cómo funciona eso. Y bueno, por suerte tuvimos como el gusto de ganar un concurso en el Inca, que nos dio una parte grande del financiamiento, y después uno va juntando como de ganando concursos y laboratorios y cosas, el resto de la financiación que se requiere para llevar adelante el rodaje. Y bueno, y entonces después apareció la pandemia y puso todo en pausa, pero bueno, nosotros estábamos convencidos de que la película que teníamos era una película que valía la pena hacer, y por suerte a pesar de todas las vicisitudes, no solo de la pandemia, sino ya todo lo que trae a ser una producción audiovisual que ya de por sí es complejo y tiene un montón de días y vueltas, tuvimos como una ventana de tiempo muy específica para poder coincidir todos, y pudimos hacer la película que queríamos, y ahora estamos acá con muchas ganas ya de compartirla con la gente. Más allá de todo el proceso creativo, de la producción, del trabajo que conlleva hoy en día quizás llevar adelante esto, ¿cómo reciben ustedes en sus experiencias también el tema de los reconocimientos? Porque Rhinoceronte también, digamos, ya está teniendo eso, ¿no? Más allá de todo esto que va a pasar. Sí, yo, a mí como lo más lindo de hacer una película y cuando vienen devoluciones que son buenas, es como darte cuenta de que la peli le ofrece al espectador la posibilidad de identificarse con los personajes y los conflictos que tienen esos personajes y que les da la posibilidad de mirar algo, en este caso una historia que desafortunadamente es algo cotidiano, pasa en todo el mundo, mirarlo con una mirada distinta y que eso le dispare una reflexión dentro de lo que se pueda. Con lo cual, los reconocimientos de la crítica especializada y todo eso están buenísimos, son un apoyo más que te abre puertas y está bueno, obviamente, saber que a la gente le gusta la película, pero yo siempre como que me quedo un poco más con la palabra de, por ejemplo, cuando se nos acercaron personas tanto en España como en Alemania como en Canadá, a decirnos, yo trabajo en un hogar de niños acá y me siento muy identificado con la figura del trabajador social, o esto es tal cual así, o yo también hago esto, o a mí me pasó tal cosa, porque eso quiere decir que la película funciona, claro, llega, conecta y que funciona en el verosímil que fue como el trabajo más fino que tuvimos que hacer ahí para que eso funcionara como un universo real. Creo que en el cine esto de lograr reflejar la realidad y que no sea solamente todo ficcional, debe ser como el sueño, lo logramos actualmente, a través de la producción, de la dirección. De manera internacional en otros países, cómo también este tipo de problemáticas subsisten, no solamente acá, sino en un montón de países del mundo. Se identifican en el país. Cuando empezamos, ¿cómo lo nombraste a Vicky? Que hablaba de los procesos que se llevan por ahí para tener, no el reconocimiento, pero sí como ese reconocimiento te abre quizás la puerta económica que es tan necesaria para llevar a cabo las producciones, así que entiendo, digamos, que es como algo que se enlaza, como quizás vos no estás buscando el reconocimiento. Bueno, es como cuando recibís un premio en el que estás ternado con otros que son quizás mucho más talentosos que vos, pero puntualmente se dio, y ese premio a veces lo perdés, pero en general, ¿en qué está bueno en eso? En que te ayuda a potenciar algo de la imagen del laburo que venís haciendo y ayuda a traccionar nuevos laburos. Claro, como que lo más rico para ustedes es en realidad esta calidez y este acercamiento que tiene la gente de identificarse, reconocerse, y lo necesario quizás de lo otro para poder seguir. A mí con mi trabajo me pasa eso habitualmente, o sea, que venga un colega a hablarme de un laburo a mí me emociona, que venga una persona que no tiene ningún vínculo con lo audiovisual, más que como espectador o espectadora, y venga y me diga, che, lo que sufrí con cosas, o cómo identifique con tal cosa. Y vos decís, eso ya para mí está buenísimo, eso para mí es... Y esta película me parece que por un lado cuenta una historia muy terrenal, pero a la vez eso genera un desafío que es el salto al verosímil, hay una mirada muy avesada hoy de todos y todos los que miramos y miran, porque hoy día no es como antes, que capaz que... Bueno, estaba el cinéfilo el que iba al cine y era uno, dos o tres que veía muy... Y el resto veíamos lo de la tele, ¿no? Ahora todo el mundo tiene acceso a todo, tiene una mirada reentrenada, no tenés que ser universitario para haber visto... Entonces, esa mirada exige, y no es ingenua, y a mí como espectador me pasa que no me gusta que me traten ingenuamente, y yo trato como actor, y cuando tengo la posibilidad, porque no siempre uno como trabajador tiene la posibilidad de elegir, cuando puedo elegir, elegir proyectos donde hay una mirada ahí que no está subestimando la mirada del otro, y eso genera un desafío grande que es que ese verosímil sea posible para esa persona que lo ve y que conoce ese ámbito, ¿no? O ya sea porque es de acá, de esta ciudad, o porque comparte... Y a la vez, que sea un verosímil, porque hablamos de algo que no pretende ser documental y hablar de la realidad del chico de Santa Fe, sino que es una realidad que se universaliza, por eso resuena en Canadá, o resuena en... Y eso para mí es hermoso. Y a la vez, a veces el trabajo grande es tratar de que el trabajo no se vea, ¿no? Para mí fue un trabajo grandísimo esta película, pero va a estar bien si la gente no se da cuenta que estoy actuando, ¿viste? Claro, genera esa identificación que haga que no te des cuenta, digamos, que lo que estoy viendo es una película, sino que esto podría ser lo que estaría pasando en la realidad. Y te olvides que es como... Para mí siempre es como el había una vez, ¿viste? Que vos de pronto... Había una vez y te empezaban a contar y vos ingresás en él y ya compraste eso que te estaban dando. Y para que eso suceda, te tienen que contar algo que vos te permita ingresar ahí, entrar a ese cuento, pero... Y que después eso te lleve por lugares que no sean desde... intelectuales, que sean emocionales, Más profundos, claro. Sí, más profundos, sí. Claro. Yo creo que esta película yo ya lo leí en el guión y lo veía y cuando lees un guión que creo que realmente tiene un trabajo tan profundo, lo difícil es honrarlo, ese trabajo, ¿no? Y no traicionarlo al momento de hacerlo. Y yo creo que hay una película interesante y que estaría bueno que la gente la pueda ver porque hay un gran laburo de todo el equipo y creo que hay un gran producto. Imagino, digo, como actores, al momento de leer un guión se dan cuenta si la película va más por el plano racional, va más por el plano emotivo, afectivo, digamos. Eso fue lo que vos notaste en este guión y eso fue lo que intentaron... A veces lees guiones y que vos te das cuenta que están hechos para hacer nuevas producciones. O sea, hay que hacer... Hay que producir. Bueno, si no ocurre tal cosa... Y a veces agarrás un guión de alguien que está queriendo contar una historia, que hay un autor. Y cuando pasa eso, se impone, es muy contundente. Digo, no es una historia que le llegó a Arturo de alguien y dijo, mirá, tengo este guión, Arturo, lo querés dirigir. Ah, mirá, digo, que me parece muy loable, no me parece que está mal. Pero digo, de pronto cuando te encontrás con el guión de un director que lo viene laburando hace años, escribiendo, pensando, investigando, digo, un detalle, no sé, que tu esposa trabaja también como... Digo, viene psicóloga, psicóloga también de niños en esa situación. Entonces, digo, hay un involucramiento ahí desde lo personal que eso se ve. Sí, se ve en los escritos. Se ve y genera miedo porque vos decís, ah, no tengo que arruinar esto. Claro, esto es importante. Claro, claro. Respecto a eso, ¿cuánto tiempo, cómo te preparaste? Cuando leíste el guión y dijiste, ok, tengo esta responsabilidad a partir de lo que estoy leyendo, ¿cómo te preparaste? Para mí era muy difícil porque a pesar de... Uno podría decir, bueno, podríamos englobarlo en un tono más costumbrista, más acá. Es un personaje que habla con un niño que no le habla mucho, entonces tiene que monologar mucho y preguntar mucho y siempre eso, me parece que es muy anticinematográfico en general. El cine para mí es más escena y cuando lo que te toca es el bla, bla, bla y el tener que... Creo que genera cierta dificultad. No sé, veo esta mesa acá, son cuatro y entonces ahí se distribuyen los tiempos, los momentos, hay algo. En este caso, creo que tenía esa dificultad, ¿no? De poder generar una dupla muy despareja desde las edades, desde la composición, muy disímil, que sea posible y ver y lograr contar una subtrama que no está explícita, ¿no? Que es algo de lo que él un poco decía en el argumento, algo de lo que le sucedía a este personaje que no es solamente el rol del asistente social sino que es un tipo que ve en ese niño a ese niño que fue él también y es algo con lo que nos vamos a ir encontrando y que para mí era un valor dramático muy grande y emotivo, ¿no? Entonces, a mí me generaba muchas cosas desde lo sensible y desde el deseo también de poder ser parte de esa historia porque a veces lo interesante es actuar pero también muchas veces es ser parte de ese equipo, de ese contexto, es como decir quiero jugar con esos o quiero jugar con el proyecto y RINOSERONTE para mí reunía todas esas condiciones todo ese equipo completo Yo creo que también que es importante que recalques esto que lo estés diciendo de nuevo porque por ahí uno ve los actores en los artistas en general, ¿no? No sé, un espectáculo de música te sentás ahí el músico sube toca y hace lo suyo en el teatro igual lo mismo y el trasfondo de lo que siente cada artista detrás ¿no? porque vos venís también de trabajar en cosas muy importantes que han sido muy masivas también hay muchos trabajos tuyos que han sido todos muy buenos y me parece también que se te reconoce por ese lado también y digo es también comprender que el actor atraviesa por un proceso que no es sencillo que no es fácil que no es igual y que le conlleva un montón de situaciones también, ¿no? para lograr lo que después se ve representado Sí, podríamos hacer psicoterapia ¿no? Me podría poner a hablar y llorar ¿cuánto de mí pongo en este personaje? Bueno, sí ¿cómo se dice? Pero en parte eso yo a veces no puedo dormir porque no pienso en lo que tengo que hacer mañana y es una pava imagínate a alguien que está metiéndose en el cuerpo de un personaje digo yo no me considero un actor que me metí en el personaje entonces vine a Santa Fe un mes y medio a filmar y fui al personaje un mes y medio claro pero sí no me abre no responde a Diego pero sí pero sí para mí hay un trabajo profundo y silencioso y bastante invisible que es tratar de ir encontrando esas digamos es como un día vi en un documental como hacían las espadas Nish Samurai y porque eran tan invencibles y tan tan diferentes a las otras ¿no? y la espada Samurai es un acero doblado sobre sí mismo infinidad de veces y vos lo que terminás viendo es una espada igual que cualquiera pero tiene millones de láminas internas ese trabajo no se ve pero corta como ninguna otra entonces digo para mí el desafío siempre es ese entonces tratar de obviamente de meterte de cada vez que te metes más una vez Mirta Legrán dijo una cosa que yo casi rompo el televisor dijo con letras sabidas no hay mal actor entonces yo digo cualquiera entonces que estudia de memoria cuál es el buen actor cuál es el cruz de una buena actriz y justamente me pensé que no tiene que ver con eso y es todo lo contrario de lo que dice Mirta creo que siempre citamos a Mirta para lo que no pero no yo digo justamente no porque la letra está escrita lo puede leer cualquiera la cosa es como después eso que escribió una persona como Arturo en su casa se transforma en una lo empieza a decir una persona pero uno deja de ver ese texto y empieza a ver esa persona y no puede disociar ese texto de esa persona cuando eso sucede y ese actor o esa actriz encarna lo que lo que está haciendo y uno no puede no imaginárselo para mí el trabajo está logrado pero no significa que yo era el único que podía ser este personaje sino que el desafío es que sea personal genuino apropiártelo apropiárselo exactamente que seas vos exacto lo que quiero saber es cómo se llegó a la selección del protagonista del niño si era ya la idea de que justamente sea un chico sin experiencia que sea un chico de Santa Fe si era algo que ya lo tenías pensado o si se dio en el proceso de creación sabíamos que tenía que ser un chico de Santa Fe por una cuestión de logística de que es el personaje principal que está en el 100% de los planos de la película entonces eso ya nos obligaba a buscar acá nada más la aparición de Vito fue absolutamente casual como a veces son estas cosas él es un chico que no había actuado nunca no había hecho ni teatro ni nada se presentó al casting de casualidad porque tipo la mamá se había olvidado el teléfono en el ministerio y pasó y le ofreció un helado como una historia así si es el que quería hacer el casting no bueno te compro un helado bueno está bien entró y en el casting medio que entró hizo todo lo que no hay que hacer en un casting no respondía a lo que tenía que responder no daba mucha bola pero lo que tiene él naturalmente que es una cosa con la que viene ya de por sí es una manera de ocupar el espacio de mirar de relacionarse con la gente que tiene alrededor que es una cosa que no se aprende sino que se trae naturalmente y que para este personaje era perfecto porque es un personaje que todo lo contrario del personaje de Diego que está todo el tiempo como teniendo que remarla con este chico que no le habla es un chico que prácticamente no habla y que todo lo que tiene que expresar lo tiene que expresar con una gestualidad muy mínima lo cual es muy difícil de lograr con un chico actor y especialmente con un chico actor en general un chico actor va a intentar actuar va a intentar actuar esa emoción y en general cuando intentan actuar es el subrayado de me imagino recuerdo como unas clases de teatro cuando era chica en donde lo principal era hacer de todo había que hacer de todo expresarse expresarse entonces acá era todo lo contrario es un trabajo como interno que él ya es así de por sí y además es un pibe como con una sensibilidad y una inteligencia y también como un compromiso son todos rasgos de su personalidad que son de él y que bueno hicieron que él pudiera atravesar la experiencia de un set de filmación de una película protagonizada por él de una manera como absolutamente calma y placentera cuando es una cosa que muy fácilmente te puede avasallar y te puede pasar por encima incluso si sos un adulto entonces bueno vimos muchísimos chicos cientos de chicos se acercaron al casting y él iba quedando iba siendo seleccionado y seleccionado pero yo me acuerdo que la directora de casting Lucía Moller es una persona como con un ojo mágico me dijo desde la primera vez que lo vio es este y era como bueno está bien vamos a seguir viendo pero ya estaba como convencida y finalmente el trabajo que hace Vito en la película es alucinante porque tiene esta cosa de como que los textos que es un poco lo que decía Diego no son dejan de ser textos y son cosas que él está atravesando internamente entonces son el resultado como de un proceso interno que él está haciendo y eso hace que sean orgánicos y que no sea un texto escrito sino una cosa que dice un personaje en una situación particular y eso es muy complejo de lograr con un chico es complejo de lograr con un adulto y con un chico más todavía no para mí fue un hallazgo lo de Vito yo me imaginaba siempre un chico más pequeño y también porque entendía que alguien más pequeño iba a generar más empatía más y se volvía más y de golpe cuando me lo lo empezamos lo empezamos a ver digamos cuando empezamos a hablar de la película y demás yo flasheé con Vito con Vito porque me parecía que tenía un una presencia un modo de estar y el cine realmente digo es un arte aparte de lo que es el teatro digo no es todo lo mismo la actuación no es lo mismo actuar en extravaganza que en Rhinoceronte digo no es lo mismo y no no es que una cosa está mal y otra está bien pero una de las primeras versiones era más parecido extravaganza era más Flavio Mendoza tenía una cosa pero digo de pronto el cine es todo aquello que no hay que hacer nada digo y hay que hacer todo y cómo es eso y de pronto ves un chico como Vito que que la cámara quiere saber qué le pasa y es impactante porque realmente hay gente que en cámara le pasan cosas y hay gente que no y no tiene que ver con el talento necesariamente eso y ya tiene su imagen y eso más su energía y su forma me parece que que generaron un condimento increíble me parece que es bárbaro lo que ha hecho Vito bueno mañana estrena la peli eh cómo va a ser la jornada de mañana cuál es la cita la invitación claro cuál es la invitación para todo el mundo la invitación es para el Cineamérica acá en Santa Fe en Cineamérica 8 y cuarto de la noche o sea 20 y 15 vamos a estar ahí con una parte importante del elenco una parte importante del equipo técnico para compartir la proyección que es la primera vez que se muestra en una sala comercial en Argentina vamos a estar en más de 20 salas en todo el país pero vamos a estar acá en Santa Fe eh nada compartiendo la proyección para charlar después cualquier pregunta que la gente tenga y un poco para celebrar esta cosa maravillosa que es tener una película en pantalla en un lugar tan icónico y tan maravilloso como el Cineamérica así que bueno todo el mundo que se quiera acercar invitado de todas maneras la película sigue en cartelera eh no o sea no está solo mañana sino que bueno va a permanecer ahí en cartel ojalá mucho tiempo más y la invitación es para que se acerquen a mirar cine nacional cine Santa Fe y como siempre decimos cuando hablamos de Cineamérica las primeros días son fundamentales para que la película siga en cartel totalmente así que hay que acercarse mañana y si no podés mañana en el estreno bueno fin de semana los primeros días son muy importantes para el cine claro pero mañana es fundamental porque va a estar la presencia de claro y mañana van a poder quedarse ahí al final a charlar a ver qué es lo que pasa a charlar un rato a charlar por supuesto bueno muchísimas gracias por haber venido por acercarse muchas gracias sabemos estás recién llegado Diego así que recién llegado la plata agarraron en el aeropuerto y te trajeron para acá no pasa nada estoy contento gracias muchísimas gracias por venir y bueno éxito yo nunca sé si decir éxito éxito sí sí estamos hablando de cine por mierda decís en el teatro podemos decir mierda pero acá que sea un éxito la película fantástico gracias aquí pasaron Arturo Castro Godoy director de Rhinoceronte y Diego Cremones uno de los actores de esta peli de Rhinoceronte que estrena mañana 23 de marzo el debut oficial aquí en Santa Fe en el Cineamérica 2015 acérquense todos que estamos